Sí, mira, lamentablemente los dos casos en algún punto se relacionan. Bueno, el día, esta semana en San Javier, se ha encontrado, por el que la gente se ubique, uno cuando va a la ruta, en Yacanto, abajo, le denominan, cerca de la plaza, donde hay un homenaje a Silvio Gallardo, uno doble a la derecha, y bueno, en ese camino que hay mucha gente que vive en esos parajes, o que vive en esa calle, sobre esa calle, o sea, es de acceso a la ruta, obligatorio, es el único acceso que hay. Por lo tanto, es una zona muy transitada, y una de las vecinas encontró un perro mestizo, en este caso colgado, colgado como que se podía ver, o sea, ahí vamos, ¿no? Tendría el corazón de colgar algo, en este caso un animal, en lugar público, o sea, si vemos que este persona no lo hizo públicamente, es esto, imaginamos cómo lo quedará en su casa, o entre cuatro paredes, ¿no? Si fuera dejando un mensaje de algo, ¿no? Sí, es que eso nos llamó la atención, porque yo creemos que sí, como que le dejó a la vista para que la gente vea lo que le puede pasar a una mascota, o a uno de los perros, que según nosotros manejamos la hipótesis, es muy común, lamentablemente, esta práctica, cuando los perros ingresan a campo o a domicilio, en busca de comida, por ahí hacen algún destrozo involuntario, lógicamente, y o en busca de su alimento, y bueno, lamentablemente es común que esta gente los jate, los cuelgue y los mate. Así que eso fue lo que nos preocupó, y bueno, para que la policía, también agradecer en este caso, a la municipalidad de Yacanto, y a la policía, que actuaron de inmediato. Nos comunicamos con el comisario de Díaz, y bueno, se envió la... Que estaban contentos los vecinos, porque se envió la brigada de investigaciones, justamente también la parte criminalística, por investigar el hecho, se levantó el cuerpo, o sea, se procedió como se debe proceder contra un delito de nuestro código penal. Todo esto es la primera vez que la gente de Yacanto ve este movimiento, así que estaba muy contenta, y así que lo debe hacer, ahora esperemos que yo les decía, si la policía cumplió su parte, si los... En este caso, los proteccionistas, que son cuatro patas, así se llama la organización, esta agrupación cuatro patas, que viene velándose mucho por los animales, también hizo lo suyo, no sirve de nada si no tenemos testigos, no sirve de nada si los vecinos no se ponen a hablar. ¿Es decir que no se encontró al culpable aún? No. Hay indican, hay algunos indicios de quién puede ser, pero necesitamos por eso que los testigos hablen, o sea, necesitamos dejar de encubrir este tipo de cosas. Y eso relacionándolo con lo que hablamos recién, con el caso de violencia y género, que tomó el estado público, donde una joven cuelga o publica una escena de violencia en su red social, que fue tomada por algunos medios, bueno, después nos enteramos que se había solicitado que se quite esa información, que te quite ese video. La verdad que eso nos llenó de impotencia, porque también te digo en qué se une con el caso de maltrato animal, que cuando publicamos la foto también había gente que quería que se quitara. Es como que hay gente que no quiere ver la realidad, es como que hay gente que no quiere entender que eso está pasando, que la violencia animal se le puede pasar a su mascota y que la violencia de género se le puede pasar a su hija o a su mujer o a una hermana, y es como que hay gente que se rehúsa. Lamentablemente yo creo que la única arma hoy en día que tienen estas víctimas, y sobre todo en la causa de violencia de género, es exponer su caso, porque cuando va a la justicia muchas veces no es atendida como corresponde, es atendida de mala gana. Hemos tenido casos, en lo particular, que me ha llamado la víctima llorando, porque delante de todos los demás les suele preguntar quién te pegó o estás segura. O sea, le hacen dudar hasta de su propia denuncia. Y bueno, lamentablemente tengo esta respuesta como de cuidar al agresor, porque puede tener algún daño, como hablábamos recién, psicológico, o eso es lo que... Lo primero que tienen que haber hecho es que acá quizás lo hayan hecho, actor de oficio, las autoridades, llamar a la joven, tomar el testimonio, poner una perimetral, y tratar de incitar a este individuo, y ver cómo se puede, lamentablemente, cómo se puede frenar esto o ensayarlo.